Se le pide que simplifique las raíces cuadradas dadas con decimales. El primer ejemplo es la raíz cuadrada de 0.64. Observe cómo esto se parece a la raíz cuadrada de 64. Y debido a que 64 es igual a 8 al cuadrado, la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Usando este hecho, y el hecho de que si sabemos que multiplicamos dos números que tienen un decimal, el producto debe tener dos decimales, deberíamos poder reconocer que 0.8 al cuadrado es igual a 0.64. Lo que significa que la raíz cuadrada de 0.64 es igual a la raíz cuadrada de 0.8 al cuadrado, lo que se simplifica a 0.8. La raíz cuadrada de 0.64 es igual a 0.8. Otro enfoque sería convertir el decimal a una fracción. 0.64 es igual a 64 100. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 0.64 es igual a la raíz cuadrada de 64 100. Y como 8 al cuadrado es igual a 64, y 10 al cuadrado es igual a 100, podemos reescribir esto como la raíz cuadrada de 8 10 al cuadrado. Que se simplifica a 8 10. Que se simplifica a 4 5. O como un decimal es 0.8. Por supuesto, de cualquier manera obtendría el mismo resultado. Luego tenemos la raíz cuadrada de 0.09, que se asemeja a la raíz cuadrada de 9. Y porque 9 es igual a 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Y por lo tanto, deberíamos poder reconocer que si ajustamos 0.3, obtendremos 0.09. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 0.09 es igual a la raíz cuadrada del cuadrado 0.3, que se simplifica a 0.3. O nuevamente, si convertimos a una fracción, 0.09 es igual a 9 100. Podemos decir que la raíz cuadrada de 0.09 es igual a la raíz cuadrada de 9 100. 3 al cuadrado es igual a 9. 10 al cuadrado es igual a 100. Y por lo tanto, podemos escribir 9 100. Como 3 10 al cuadrado. La raíz cuadrada de 3 10 al cuadrado es igual a 3 10, o como decimal, 0.3. El último ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 1.44, que se asemeja a la raíz cuadrada de 144, porque 144 es igual a 12 al cuadrado. La raíz cuadrada de 144 es igual a 12. Lo que nos lleva al cuadrado de 1.2 es igual a 1.44, y por lo tanto la raíz cuadrada de 1.44 es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de 1.2, que es igual a 1.2. Entonces, si convertimos a una fracción, 1.44 es igual a 1 y 44 100. Si convertimos esto a una fracción impropia, el numerador será 100 veces 1 más 44. Y, por lo tanto, es igual a la raíz cuadrada de 144 sobre 100. 12 al cuadrado es igual a 144. 10 al cuadrado es igual a 100. Podemos escribir esto como la raíz cuadrada de la plaza de el 12 10, que es igual a 12 10, que se simplifica a 6 5, o como decimal, 1.2. Entonces, hay un par de formas de abordar la simplificación de las raíces cuadradas cuando el radicando, o el número debajo de la raíz cuadrada es un decimal. Espero que hayas encontrado esto útil. No, 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 no